Oración del Ángel de la Paz Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. La primera aparición del ángel tuvo lugar en la primavera de 1916. Era un día lluvioso y los tres pastorcitos habían buscado refugio entre las rocas, cuando el cielo se despejó. Permanecieron en aquel lugar jugando, mas de repente una extraña luz aparece por el oriente y se acerca a ellos. Cuando estuvo muy cerca, se dieron cuenta de que era más blanco que la nieve y transparente como el cristal, atravesado por los rayos del sol y de gran belleza. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. El ángel de la paz rezaba estas dos oraciones de rodillas y con la frente inclinada hacia el suelo. Relato de las apariciones del ángel de la paz en Fátima Según Sor Lucía, la mayor de los videntes Primera aparición del ángel Fue en la primavera de 1916 que se apareció el ángel por primera vez en la cueva loca de Cabeco. Subimos con el ganado al cerro arriba en busca de abrigo Y después de haber tomado nuestro bocadillo y dicho nuestras oraciones, vimos a cierta distancia sobre la cúspide de los árboles, dirigiéndose hacia el saliente, una luz más blanca que la nieve, distinguiéndose la forma de un joven transparente y más brillante que el cristal traspasado por los rayos del sol. Al acercarse, más pudimos discernir y distinguir los rasgos. Estábamos sorprendidos y asombrados. Al llegar junto a nosotros dijo, No temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y arrodillado en tierra, inclinó la frente hasta el suelo. Le imitamos llevados por un movimiento sobrenatural y repetimos las palabras que oímos decir, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Después de repetir esto tres veces, se levantó y dijo, Orad así, los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Y desapareció. Tan íntima e intensa era la conciencia de la presencia de Dios que ni siquiera intentamos hablar el uno con el otro. Permanecimos en la posición en que el ángel nos había dejado y repitiendo siempre la misma oración. No deseamos nada de esta aparición ni recomendamos tampoco el uno al otro guardar el secreto. La misma aparición parecía imponernos silencio. Segunda aparición del ángel Ocurrió a mediados del verano cuando llevábamos los rebaños a casa hacia mediodía para regresar por la tarde. Estábamos a la sombra de los árboles que rodeaban el pozo de la quinta Arneiro. De pronto vimos al mismo ángel junto a nosotros. ¿Qué estáis haciendo? Rezad. Rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofrecer constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. ¿Cómo hemos de sacrificarnos? Pregunté. De todo lo que pudierais, ofreced un sacrificio como acto de reparación por los pecados. Cuales él es ofendido y desdúplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guardia. El ángel de Portugal. Sobre todo aceptad y soportad con su misión el sufrimiento que el Señor os envíe. Estas palabras hicieron una profunda impresión en nuestros espíritus. Como una luz que nos hacía comprender quién es Dios, cómo nos ama y desea ser amado. El valor del sacrificio, cuánto le agrada y cómo concede atención a esto la gracia de conversión a los pecadores. Por esta razón, desde ese momento, comenzamos a ofrecer al Señor cuánto nos mortificaba, repitiendo siempre la oración que el ángel nos enseñó. Fue en octubre o a fines de septiembre, pasamos un día desde Pregueira a la cueva loca de Cabeco, caminando alrededor del cerro, al lado que mira a Aljustrel y Casa Vela. Ahí decíamos nuestro rosario y la oración que el ángel nos enseñó en la primera aparición. Estando ahí, apareció por tercera vez, teniendo en sus manos un cáliz, sobre el cual estaba suspendida una hostia, de la cual caían gotas de sangre al cáliz. Dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, se postró en la tierra y repitió tres veces esta oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Después, levantándose como de nuevo en la mano del cáliz y la hostia, me dio la hostia a mí y el contenido del cáliz lo dio a beber a Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo, tomad el cuerpo y bebédla sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. De nuevo se postró en la tierra y repitió con nosotros hasta por tres veces la misma oración, Santísima Trinidad, y desapareció. Durante los días siguientes, nuestras acciones estaban impulsadas por este poder sobrenatural. Por dentro sentimos una gran paz y alegría que dejaban el alma completamente sumergida en Dios. También era grande el agotamiento físico que nos sobrevino. No sé por qué las apariciones de Nuestra Señora producían efectos tan diferentes, la misma alegría íntima, la misma paz y felicidad, pero en vez de ese abatimiento físico, más bien una cierta agilidad expansiva, en vez de ese aniquilamiento en la Divina Presencia, un exultar de alegría, en vez de esa dificultad en hablar, un cierto entusiasmo comunicativo. Gracias por vernos. No olviden suscribirse, dar like y compartir.